La oscuridad La magia de sus ojos iluminó a todos los que la miraban Su nombre forma parte de la leyenda La princesa Fantaguiró Amor, valor Sus corazones laten juntos Van a luchar Por la esperanza de su reino Lejos del rencor y el caos Encontraremos su legado Resplandó una luz vulgar Que traiga amor a la humanidad Y a nada lo podrá detener La paz nos brinda un nuevo rey Amor, valor Sus corazones laten juntos Van a luchar Luchar Por la esperanza de su reino Un sueño de paz y de amor ¡Qué amor! ¡Qué amor! El jinete del odio Vamos, demuéstrame lo bien que sabes luchar Ahora lo verás Ya te tengo Todavía no ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! Sí, señor Ni siquiera en mi juventud se luchaba así Arriba Romualdo, yo te declaro vencedor de este torneo Estupendo Y yo te declaro a ti reina del amor y de la belleza. El amor es maravilloso. Me da dolor de estómago. Tienen menos sentimientos que una piedra. ¿Quién me llama? ¿Alguien quiere pelear? Mamá Ganso dice que eres estúpida. ¿Qué? ¿Le he dicho qué? Sí. ¡Oye! ¡Toma! ¡Me las pagarás asno infecto! ¡Romualdo! Saludos, mi señor. Mi fiel general Orimos, me alegro de que os unáis a la fiesta. No venimos por la fiesta, señor. ¿Ocurre algo, general? Vuestro pueblo os necesita. Aunque la guerra con Tuana ha terminado, los trabajos de reconstrucción avanzan lentamente y están desmoralizados. No lo sabía. Bien, general. Saldremos mañana por la mañana, después de la carrera de caballos. El pueblo espera impaciente vuestro regreso. Prometí participar en la carrera. No puedo fallarles. Debes marcharte, Romualdo. Ve delante, Orimos, y anuncia mi llegada para después de la carrera de mañana. Sí, mi señor. Como ordenéis. Bien, muchachos. ¡En marcha! ¿Estás bien? Romualdo participará en la carrera. ¡Ánimo, hijo mío! ¡Bravo! ¡Que te diviertas, Brian! ¿Qué es lo que pasa? No veo nada. Por fin he encontrado lo que estaba buscando. Maestro de las tinieblas y señor del mal, tu humilde servidora te invoca. ¿Me llamaba Druja Medra? Bien, dime qué es lo que quieres. Te escucho. La armonía entre Tuán y Dana es muy frágil. Podemos obligarles a luchar. Es muy retorcido. Sí, me gusta. Atacaremos a Dana y les haremos creer a todos que ha sido Tuán. Y los jinetes del odio cubrirán la tierra. Y destruirán a toda la raza humana. Y en medio del caos, Fantaguiró estará sola. Y será nuestra. Sí. Y yo también conseguiré lo que busco. Reinaldo, escúchame, Reinaldo. ¡Hace cuatrocientos años, tú me abandonaste! ¡Me vengaré de ti, Reinaldo, y de todos los demás! ¡Me vengaré de ti! ¡Por fin seré vengada! ¡Después de tanto tiempo, por fin ha llegado el momento! ¡Muy bien! ¡Buena suerte! ¡Listos! ¡Que empiece la carrera! ¡Corre, Iván! ¡Ánimo, Catano! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ánimo, Catano! ¡Corre, Clines de oro! ¡Más rápido! No te preocupes por el premio. Esto está tirado. ¿Tirado? ¿Has dicho tirado? Tenía que tocarme a mí y ir montada en un burro. ¿Por qué das la alarma? ¿Nos atacan? ¡Piedra insensible! Silencio. Estoy perdiendo la concentración. ¿Preparado, Crines de oro? ¡Vamos! Si vuelves a cantar, te atizo. ¡Mirad lo que habéis hecho! Es un poco temprano para un baño, ¿no? Voy a ser la reír de todo el establo. No hay fuego sin llamas, pez sin escamas y sobre el agua nunca podrás galopar. ¿Qué es eso? ¡Están atacando, Dana! ¿Qué? ¡Vamos! ¡El fuego procede de Twan! ¡Nos han traicionado! ¡No puede ser! ¡Tenemos una gran potencia de fuego, Bruja Negra! ¡Buena puntería, mis fieros draconian! ¡Seguid disparando! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ya tengo mi cena para esta noche! ¡Un buen trabajo, sin duda! ¡Bájate de mi cabeza! ¡Va, no ayuda! ¡Idiota! ¡Maldito estúpido! ¡Te mataré, gusano! ¡Socorro! ¡Nunca prenderás patán! ¡El fuego purifica! ¡Deprisa! ¡El fuego se está extendiendo! ¡Coged tubos de agua! ¡Vamos! ¡Sí, generador! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Vienen del Castillo Negro! ¡Vamos, estrella! ¡Mi pueblo me necesita! ¡Se dirigen hacia Dana! ¡Tenemos que encontrar a Romualdo! ¡Alto! ¡Hay que organizarse para luchar contra el fuego! ¡No! ¡No! ¿Y por qué habríamos de hacerlo cuando Tuan nos ha traicionado y nuestro Romualdo nos ha abandonado? ¡Contéstanos si puedes! ¡Contéstanos! Romualdo no nos ha abandonado. ¡Pronto llegará! ¡Está demasiado ocupado con el torneo! ¡Eso no es verdad! ¡La anciana tiene razón! ¡Sí! Solo vos, generador Orimos, un soldado cierra a su pueblo, puede ocupar un lugar vacante dejado por el traidor de nuestro rey. Yo no puedo traicionar a mi rey. ¡Tengo que salvar a Dana! ¡Ahora sois míos, guerreros de las sombras! ¡Adelante! ¡Ahora! ¡Pero de qué están hechas estas criaturas! ¡Mi señor Darken! ¡Ven y toma posesión de tu nuevo reino! ¡Guarda tu espada! ¡General Orimos, he venido a ayudarte! ¿Ayudarme? ¿Qué quieres de mí? Obedeces a un rey que no está con su pueblo cuando éste le necesita. Toma el mando del ejército de Dana y destruye a Twan. ¡Yo te daré el poder que necesitas! ¡No! ¡Obedeced a vuestro nuevo líder! ¡A la victoria por la muerte de Twan! ¡No! ¡Muerte a Twan! ¡Muerte a Twan! ¡Oribos, tu pueblo te seguirá! ¡Destruye a Twan para siempre! ¡Sus cadáveres pronto serán tuyos! ¡Yo solo te pido el de Romualdo! ¡Es tuyo! ¡Veo en tus ojos el deseo de venganza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta vez no escaparás! No podremos alcanzar a Romualdo antes del anochecer No pienso atravesar el bosque ¿Qué te pasa, Crines de Oro? Odio a las criaturas que viven en él, son ridículas Tus orejones sí que son ridículos Vamos, tenemos un problema que resolver, ¿verdad? ¡Serán bocazas! ¿Deja de reconcuñar? De acuerdo, cerraré la boca y no volveré a hablar con nadie ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Cuidado de aquí, Inclusor! ¿Qué pasa aquí? ¿Oí? Muy bien, volvete a casa ¿Pero qué les pasa? ¿Qué ruido es ese? ¡Deja de tocar! ¡No lo puedo evitar, Hada Blanca! ¡Basta ya! Si no os estáis quietos, no os puedo ayudar ¡Hada Blanca! Ahora estoy muy ocupada ¿Quieres dejar de moverte de una vez? ¡Hey! ¡Venga, suéltame o tendré que convertirte en un mosquito! Te voy a arrancar todas las hojas Y ya no podrás hacer ni magia ni nada ¡Fuera! ¡Un sombrero que habla! ¡Estoy intentando dormir! Pero, Hada Blanca, ¿qué es lo que pasa aquí? Querida, es la nube amarilla El odio se ha extendido por el bosque Solo Romualdo y tú estáis protegidos Por el amor que os tenéis Pero en esta ocasión vais a estar solos ¡Oh, no! Tengo que encontrar a Romualdo como sea ¡Vamos, crines de oro! ¡Deprisa! ¡Ya! ¡A ver si te aclaras! ¿Qué ha pasado aquí? Nuestro rey nos ha abandonado, señor ¡Y mire qué horror! Eso no es posible Nuestro ejército se dirige a Toan Para vengarse por esta traición Todo por mi culpa ¡Estupendo! ¡Me gusta la carne muerta! ¡Romualdo! ¿Eh? ¡Fantaguiró! ¡Se pasan el día besándose! Solo tú y yo somos inmunes al odio Que se ha extendido por Dana Y que se dirige hacia Toan No te preocupes Si permanecemos juntos, venceremos ¡Alarma! ¡Un gran ejército se acerca! ¡Todos a sus puestos! ¡A sus puestos! ¡Nos va a atacar! ¡Preparados! ¿Eh? ¿Eh? Soy el general Orimos, líder de Dana ¡Orimos traidor! ¡Pagarás por esto! ¡Vos sois el traidor! ¡Habéis roto la paz sembrando la destrucción en Dana! ¡Vos sois quien debe pagar! ¡Te equivocas! ¡No fuimos nosotros! ¡Tuan quedará reducida a cenizas! ¡Ese hombre está poseído! ¡Destruid el castillo por Dana! ¡Gran Dark! ¡Esperamos tus órdenes! ¡Los jinetes de las sombras llenarán los corazones del hombre de odio y desconfianza! Muy pronto, general Orimos, tu poder se extenderá hasta el último rincón del país ¡Y entonces el reino de Tuan será mío! ¡Mío! ¿Dónde estás, Fantaguiró? Tenemos que entrar en el castillo Entraremos por el pasadizo secreto ¡Vosotros, esperad aquí! Odio tener que esperar Y yo odio a todos los que odian ¡No me dejaréis dormir! Lleva directamente al castillo ¡Soldados de Dana! ¡Atacad y tomad el castillo! ¡Orimos! ¡Oh, no! Debemos darnos prisa No nos queda mucho tiempo ¡Deprisa! ¡Fantaguiró y Romualdo juntos! ¡Bien! ¡Dos pájaros de una pedrada! Yo no cantaría victoria tan rápido ¡Todavía no nos has dado! ¿Crees que vuestro amor puede vencer a mi magia? ¡La magia de las tinieblas! ¡Es inútil que resistáis! ¡El triunfo del odio es inevitable! ¡Sombras, cogednos! ¡Traedmelos! ¡Atrax! ¡No os acerréis! ¡Juntos son inventibles! ¡Tenemos que separarlos como sean! ¡Huyamos de aquí! ¡Fantaguiró, tu mano! ¡Fantaguiró! ¡Dame la mano! ¡Fantaguiró, espera! ¡Espera, Fantaguiró! ¡Romualdo! ¡Lo siento, Romualdo! ¡Lanzad las piedras! ¡Son esos traidores de Dana! ¡Es culpa suya! ¡No son ellos! ¡Han perdido el control! ¡Eres muy blando, Ibaldo! ¡No serás de mucha utilidad peleando! ¿Eso crees? ¡Quieres que te lo demuestre! ¡Toda la fuerza se te va en palabras bocazas! ¡No me conoces bien! ¡No! ¡Se aproxima el fin de una era! ¡Mirad cómo desaparece vuestro reino! ¡Y no hay nadie que os pueda ayudar! ¡No volverás a darme más problemas, pequeña! ¡Ya no! ¡Jamás podrás! ¡Claro que sí! ¿Por qué no disfrutas del espectáculo? ¡Vuestro turno, General Orimos! ¡Sí, mi señor! ¡Haremos tu voluntad! ¡Soldados de Dana! ¡Luchemos juntos y destruyamos Tuam para siempre! ¡La unión nos hace más fuertes y mayores! ¡Sí! ¡Estoy harto de tus bravuconadas! ¡Ahora no está Romualdo para protegerte! ¡No necesito de nadie! ¡Tal vez de una enfermera! ¡No! Todo está saliendo como planeé y muy pronto la oscuridad lo cubrirá todo. Sí, mi señor, y por fin ha llegado el momento de que yo reciba mi recompensa. ¡Es tuyo, Bruja Negra! ¡Todo tuyo! ¡No! ¡Despídete de Santa Aguiró, Romualdo! ¡Tu antecesor Reinaldo me humilló! ¡Ahora eres mío! ¡Por fin no entendré lo que me merezco! Kira, Kira, espera un momento. Mírame a los ojos. Tú sabes quién soy. ¿Me recuerdas? Soy tu amor, Reinaldo. No es posible. Eres tú. Cometí un grave error. Quiero recuperar el tiempo perdido. Tú y yo solos, Kira. ¡Morí! ¡Traidores! ¡Mi Reinaldo ha regresado! ¡No! ¡Es una trampa! ¡Intenta que te enamores! ¡No! ¡No! ¡Ey, Ibaldo! ¿Qué haces ahí tirado? ¿Qué pasa? ¡Cataldo, mira! ¡Viejo amigo! ¡Fantagiro lo ha logrado y justo a tiempo! ¿Qué has hecho, bruja estúpida? ¡Eres una vergüenza para todos! ¡Oh, mi señor fue él! Eres indigna de ser mi sirvienta y te reduciré a cenizas. ¡No tienes nada que ver conmigo, bruja inútil! ¡Oh! 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 Rey Romualdo, se he traicionado. No merezco llevar esta espada. Solo merezco el peor castigo, mi señor. Solamente yo puedo decidir quién es digno de mi reino, general Órimos, y no vos. Yo os abandoné a todos. Sí, pero mañana saldrá nuestro convoy para ayudar a Dana, general Órimos. ¡Levantaos, general! ¡Larga vida al rey Romualdo! ¡Larga vida al rey Romualdo! ¡Burro! Te dije que dejaras mis orejas en paz. ¡Ay, es que son tan grandes! ¿Quieres pelea, eh? ¿Quieres pelea? ¡Ah! Así está mucho mejor. En el próximo episodio, una serie de misteriosos terremotos amenazan con destruir los reinos de Dana y Tuán. Fantaguiró y Romualdo viajarán al centro de la tierra en busca de la causa de esos temblores. La bruja negra sigue buscando el agua de la eterna juventud. Mientras el bosque de Orea puede extinguirse completamente. ¿Qué secretos hay ocultos bajo tierra? Si queréis conocer la respuesta, no os perdáis el próximo episodio de Fantaguiró. Tiene alma y tiene lengua, pero no puede cantar. En menos de un minuto lo tienes que averiguar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!